Sí, estamos hablando de toda clase de procesos, procesos contra fuerzas militares, procesos contra funcionarios públicos, procesos contra otros funcionarios públicos de elección popular o contra funcionarios públicos, toda clase de procesos disciplinarios, muchísimos. El de León, todos los que te imagines siempre y cuando a partir de la ocurrencia del hecho y hasta el momento no se les haya proferido sentencia, cuyos hechos, objeto de la investigación disciplinaria, haya ocurrido cinco años atrás o un poco menos, pero que estén a puertas de prescribir, pueden caber dentro de esa declaratoria prescripción si no aprobamos el proyecto de ley que reforma ese artículo y otras más, pero que reforma ese específico de caducidad. Gracias.